Esto es dieira El voz de Bijan Voz ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡ Titanic!! Sé que el fuego en el campo ya no me quema la piel, no me hace mal. Como todos los satélites tuvimos nuestro espacio para no malgastar así el tiempo hecho más. Hoy sé que todo arde, hoy sé que todo arde. El camino de los pies se nos llenó de piedras, lanzamos cada una de ellas hacia nuestras cabezas y porque perdimos los papeles así. No queda tiempo para los dos, por más que intente o más que te quiera. Hoy sé que todo arde, hoy sé que todo arde. Se quema el amor, se abrazan los huesos, se inventa el dolor, se pierde el deseo. Hoy sé que todo arde, hoy sé que todo arde. Hoy sé que todo arde, hoy sé que todo arde. Hoy sé que todo arde, hoy sé que todo arde. que fue lo que me quedó que no me quema la piel no me hacía el amor Buenas noches ya ya hemos roto el hielo podéis acercarse más el arco no es alguna barrera